Y lo que todos esperaban de Selección Campesina, aquí está su primera producción con mucho cariño. Yo ya no encuentro qué hacer desde que tú te marcaste Siento una gran soledad porque mi vida marcaste Después que te di mi amor, mi corazón destruzaste Y ahora me la paso triste porque tú me abandonaste Después que te di mi amor, mi corazón destruzaste Y ahora me la paso triste porque tú me abandonaste Yo anduve por las cantinas tomando para olvidarte Aunque te quiero mi vida, nunca voy a suplicarte Yo anduve por las cantinas tomando para olvidarte Aunque te quiero mi vida, nunca voy a suplicarte Y para el mago de la consola, Jonier García Yo no sé qué voy a hacer con todo este amor que siento Si te fuiste de mi lado yo no espero tu regreso Porque me voy a buscar un amor que sea sincero Para poderte olvidar y así comenzar de nuevo Porque me voy a buscar un amor que sea sincero Para poderte olvidar y así comenzar de nuevo Ya no vivo en las cantinas porque tengo otra ilusión Que me entrega su cariño y no juega con mi amor Ya no vivo en las cantinas porque tengo otra ilusión Que me entrega su cariño y no juega con mi amor Ya no vivo en las cantinas porque tengo otra ilusión Que me entrega su cariño y no juega con mi amor Ya no vivo en las cantinas porque tengo otra ilusión Que me entrega su cariño y no juega con mi amor Yo no vivo en las cantinas porque tengo otra ilusión Que me entrega su cariño y no juega con mi amor Yo no vivo en las cantinas porque tengo otra ilusión Que me entrega su cariño y no juega con mi amor Gracias.